Muy bien, al final nosotros tenemos que afrontar cada partido como una final. Sabemos que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles si queremos meternos más adelante. Después de una pretemporada tan larga, al final este era el objetivo, que era empezar ganando. Bueno, como he dicho, nosotros trabajamos durante toda la pretemporada para llegar lo mejor posible al inicio de liga. Y afortunadamente hemos podido ganar los dos primeros partidos, pero ya estamos pensando en el siguiente. Y tratar de ganar también. Bueno, al final las pretemporadas sirven para eso, ¿no? Para probar cosas, aprender de los errores y, bueno, irlos corrigiendo y tratar de no cometerlos ya en el inicio de liga. Bueno, al final es un equipo que ha demostrado que compite bastante bien. Ya lo ha demostrado en Copa, como contra el Murcia y luego en casa también. Y, bueno, al final vamos a ir a su campo y sabemos que va a ser complicado y tenemos que afrontarlo como un partido más de liga. Importante. Bueno, este año tenemos una plantilla bastante amplia y al final todos tienen muy buen rendimiento. Como ha dicho el míster B, a veces hay mucha competencia en cada posición, por lo que juegue quien juegue lo va a hacer perfectamente. Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado y mucho más en su campo. Pero, bueno, al final es un rival al que tenemos que intentar ganar si queremos llegar con ventaja más adelante. Y, bueno, nosotros lo vamos a afrontar como siempre. Vamos a competir como mínimo y a sacar lo mejor de nosotros. Bueno, muy bien. Al final yo siempre le he dicho que yo trato de hacerlo lo mejor posible. En cada entrenamiento me esfuerzo al máximo para hacer que el míster tenga dudas a la hora del once y cuente conmigo. ¡Gracias!